¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Y el corazón sin pasión mío! ¡Y el corazón! ¡Soy a poner a la espera! ¡Soy a poner a la espera! ¡Que nada! ¡Si te lo escondere! ¡Soy a poner a la espera! ¡Si te lo escondes! ¡Soy a poner a la espera! ¡Y el corazón sin desmío mío! ¡Toma maravilloso!